No solamente colombiano compra colombiano, sino ahora Estados Unidos compra colombiano. Tenemos acá Ron Santa Fe, nido de cóndores, 12 años, el ganador del Price of the Duty como el mejor Ron del mundo. Ron Santa Fe, 8 y 4 años, 42 mil unidades que se irán en próximos días exportadas a los Estados Unidos. Y que con un aliado estratégico de Marketing Global Grant vamos a lograr llevar nuestro producto a nivel internacional. Inicialmente estaremos en tres estados, Nueva York, New Jersey y la Florida. Por eso, qué bueno que estos productos colombianos salgan y que al mismo tiempo contribuyan al crecimiento de esta empresa, al crecimiento del país y a la reactivación económica.